Por dejar al corazón Que volará libre Repisó sin alma rota Así insensible Y al borrar cada cicatriz De mi mundo yo me volví La reina señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer Este mundo puede ser algo más Que un lugar tan vacío Cariño mío Toma mi alma entre tus brazos Levanta mis pedazos Debo que hablar Siempre tus besos por todo mi cuerpo Y vuelvo a estar viendo que compro a mis sueños Ay, emperatriz de mis sueños Ay, emperatriz de mis sueños Respóndeme, emperatriz Eso es lo que quieres ¿Quieres que me olvide de ti? Sí, Alejandro Eso es precisamente lo que quiero Hay que matar todo lo que quede entre los dos Quiero que te vayas por esa puerta Y te olvides de lo que sientes Porque eres libre, Alejandro De empezar una nueva vida sin mí ¿Me escuchaste? Sin, emperatriz Olvídame completamente Olvida mi nombre Olvida todo Cierra este capítulo en tu vida y Trata de ser feliz De ser feliz Bueno, si eso es lo que quieres Pues adelante Si quieres que los dos suframos por tu decisión Yo no lo puedo impedir, emperatriz Voy a hacer todo lo que se me alcance Para olvidarme de ti Espero que lo hagas Que lo hagas de verdad Lo voy a hacer Lo voy a olvidar de ti Te voy a sacar de mi mente Eso te lo prometo Ya puedes irte, por favor Es menos difícil si mirar hacia atrás Perdóname, Alejandro Perdóname Muy bien, emperatriz ¿Quieres que se acabe todo? Entonces se acabó Se acabó Y este, y este, y este Te salvo la campana Agustina ¿Ahora qué quieres? Don Gusto Tiene que venir a la casa Es muy importante Venga rápido Dime quién es Y no me estés molestando Que estoy muy ocupado No, no, no le puedo decir nada Son unas personas Pero dicen que es muy urgente Es una emergencia Por favor, venga rápido Es muy importante Está bien, Agustina Ya deja de insistir Voy para allá Hubiera sido un buen momento Para hacerte de una vez el favor Y matarte De una vez por todas Pero olvidé Mi pistola Y sería muy tardado A fuetazos Toma Y tú Toma Y esto ¿Cuánto se tendría que dar Para dejarte Completamente muerto? Ah, ya no seas exagerado No te voy a matar ahora Lo mejor será Que te mueras solo De dolor O de hambre Porque Ni creas que vas a comer mal Es la última vez Que comiste Pues no No, no, no Todo no está bien Maldita sea Justo es un tipo hábil Y algo está haciendo Para robarle a las hermanas Mendoza Sin que nosotros No nos demos cuenta No sé qué cosa es Maldita sea Pero algo está haciendo Y no nos podemos dejar Engañar por él A ver, Alejandro Algo te está pasando Estás demasiado alterado Y no me vengas Que es por el tema De los documentos Dilo Sí, sí, sí Me pasa algo ¿Quieres que te diga la verdad? Sí, me pasa algo Acabé con Emperatriz Terminé con Emperatriz Para siempre ¿Me oyes? Ya, se terminó Sabes que ya me cansé Ya me cansé De todo el tiempo Estar aceptando sus rechazos Estar sufriendo Por el amor de Emperatriz ¿Quiere que me olvide de ella? Muy bien Si eso es lo que quiere Eso es lo que ella quiere Pues muy bien Lo voy a hacer Me voy a olvidar de Emperatriz Bueno, ya, chicas No sean imprudentes Es que de verdad Yo no sé por qué Él lo rechaza Con un novio Como el de Emperatriz Me caso hoy Shhh Ya, trabajar ¿Cómo van mis amazonas? Hay trabajo ¿Todo bien? Sí ¿Cómo estás tú? Alejandro Se salió muy enojado Lo sé Le dije adiós para siempre Coco Es el final Ay, no No puede ser Tengo que poner los pies Sobre la tierra Yo no puedo amarlo Esa es mi condena Yo voy, yo voy Buenas tardes Buenas tardes Traigo una orden de desalojo ¿Ese señor quién es, Coco? Que entra como Pedro por su casa Respira, por favor, Emperatriz Y encuentra tu centro Este departamento Está embargado, señorita ¿Qué? Tienen que desalojar En este momento Así que, por favor Todas para afuera Chicas, levanten sus cosas Señora Tienen que salir De este lugar Lo antes posible O lamentablemente Tendré que usar la fuerza Usted no se atreva A tocar a alguien Aquí todas Somos unas damas Y no se nos toca Ni con el pétalo De una rosa Así que no va a ser Necesario la violencia ¿Le quedó claro? Solo le estoy advirtiendo No, no tiene nada Que advertirme Con esto Es suficiente Emperatriz Esto no lo puedes permitir Esto es un atropello Está fuera de la ley Por favor, chicas Guarden sus cosas Y el trabajo Llévenselo de aquí Con mucho cuidado Se los encargo Ay, Dios Tienen que ser fuertes, chicas ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, sí, está bien Está bien Emperatriz Emperatriz, tú sabes Que estamos contigo Y si tú quieres Sacamos este tipo De aquí No, Monserrat Solo quiero que esperen Una nueva llamada Para reiniciar Por ahora Todas las labores Quedan suspendidas ¿Qué está pasando Emperatriz? Nos están corriendo De todas Emperatriz Cuacu, ayúdame A recoger todo Norma Toma tus cosas Y por favor Vete a tu casa Gracias por todo ¿A qué asumir la realidad? Pero señora Voy a hacer lo que te dije Está bien La llave Mira Vamos a empezar Primero Porque ya dejes De sentirte culpable ¿Cómo quieres que haga eso? ¿Eh? ¿Cómo quieres que deje De sentirme culpable? Yo maté a ese hombre Elisa Por imbécil Por irresponsable Por haber tomado Si ese hombre No se hubiera muerto Jimena no hubiera tenido Absolutamente nada En contra mía Es mi culpa Todo lo que está pasando Con mi vida En este momento Es mi culpa ¿Tú me pides Que no me sienta culpable? Hoy un rato No quiero estar solo Oye, hija, ven a ver. Ven a ver los moretes que me ha dejado de recuerdo tu tía. Es una gamberra. No le digas así, ¿eh? Lo que quiera que eso significa. Pero es que... ¡Qué horror! Yo en mi vida había visto tal vulgaridad y tal despachatez. Hace... Hace honor a su apodo, ¿eh? La gata esa. Eso sí, pero no precisamente en el sentido en que usted lo está diciendo. Pues no te acerques mucho a ella, ¿eh? No convivas mucho con ella porque esa vulgaridad y esa falta de educación se contagia. Sí, se contagia. No, no, no puede ser. Primero la agencia y luego tu propia casa. Pero, ¿por qué? ¿O para qué? ¿O cómo? Estoy tratando de mantener el control, de tener serenidad, de mantener la cabeza en alto y seguir adelante como siempre. Pero pasan estas cosas, ¿verdad? ¿Y cómo quiere que me ponga? Yo solo quiero seguir adelante, pero a veces es tan difícil. Pero puedes explotar. O sea, grita o patalea o... o llora. Llorar siempre limpia el alma. Pero no te contengas, emperatriz. En este momento no me puedo permitir llorar porque sería un lujo. Le reclamé y cuando iba a darle otra cachetada, el tipo me agarró de las manos y me golpeó. Y si no hubiera sido porque mi amigo Alejandro aparece, no sé qué hubiera pasado. Y sin embargo, las agresiones las comenzó usted. A ver, como que no lo entiendo. Que usted lo golpeó. No, señor, yo no lo golpeé. Yo me defendí. Fue él el que me agarró de la cadera. ¿Y no considera usted que... fue con mala intención o que fue un accidente? ¿Un accidente? Por favor. No se altere, señorita. Todas las preguntas son de rutina. ¿Desea aportar alguna prueba que ayude al caso? Sí. Tengo un par de pruebas. Mire, esta es la ropa que yo traía puesta ese día. ¿Y vio mi cara? ¿Ya vio el golpe? Ya, ya, ya. ¿Y no considera usted que provocó al delincuente de alguna forma? ¿Perdón? Silencio, por favor. Es el turno de la señorita. Cuando tenga usted que aportar algo al caso, lo hará después. A ver, le voy a volver a contar la historia, ¿ok? Yo caminaba hacia mi coche. Vi que la llanta estaba baja. El tipo muy amablemente se acercó a ofrecerme ayuda. Yo abro la cajuela para sacar las herramientas y él me agarró. ¿Le parece que yo lo provoqué? ¿Y él trató de ayudarla con lo de su llanta a cambio de qué? Yo quiero pensar que a cambio de dinero. ¿Dinero u otra cosa? Porque al juzgar por su ropa... Pero ya basta. Ya basta, ya basta. Por Dios. Parece que la acusada es la señorita. Guarde silencio, por favor. Le suplico. No, yo le suplico a usted que haga su trabajo como se debe. ¿Qué le pasa? ¿Qué clase de preguntas son esas? Venimos aquí a denunciar un delito. Ese delito se llama acoso sexual. ¿Y tal parece, por Dios, que ustedes están protegiendo al delincuente? Por supuesto que no. No, por supuesto que sí. ¿Qué le pasa, por Dios? Con ese tipo de preguntas, ¿cómo quiere que la gente venga aquí a denunciar? ¿Cómo quiere que la gente confíe en la autoridad? Por Dios, esto parece una burla. Como ciudadanos, señor, nosotros estamos cumpliendo, viniendo hasta aquí a señalar el delito. Ahora cumplan ustedes, haciendo las cosas como se debe. Tiene usted razón, licenciado. Discúlpeme, señorita. ¿Me permite su identificación oficial, por favor? Lo habrá matado. estará muerto. Emperatriz, hija, no es un buen momento para tu papi. Déjate de ridiculeces. De verdad, no estoy de humor, hija. Te hablo cuando llegue a mi casa, ¿sí? Porque yo sí tengo una casa. Eres lo más despreciable que ha pisado este mundo. Me puedes quitar todo lo que se te dé la gana, mi oficina, ahora mi casa, pero no me tienes a mí. No tienes ni mi perdón ni mi cariño porque no están a la venta. Quédate con todo y disfrútalo mientras puedas, porque jamás, óyeme bien, jamás me vas a tener a mí, infeliz. Ya, tranquila. Lo puedes tener todo tu regreso. Pues no quiero absolutamente nada. No necesito nada de lo que me estás quitando. Yo puedo caer mil veces, pero Dios sabe muy bien que me sé levantar como lo he hecho. No seas necia. Pues cállate la boca, necio. Estoy hablando y te advierto una cosa justo del real. No te voy a perder de vista, ¿eh? Si vamos a jugar al gato y al ratón, ten en cuenta que yo en este juego soy una fiera. Ay, hija mía. Bueno, supongo que te sientes un poquito mejor, ya te desahogaste, ¿no? Justo no tiene límites. De solo pensar en todo el mal que le ha hecho a Esther y a mí, la quiso matar como lo intentó conmigo. Sí, a Esther la quiso matar. Ay, ¿qué tipo? Hay un instante en la vida que me llena de coraje. Un momento que es peor que cuando me di cuenta que mi padre es un asesino miserable. Y es cuando me di cuenta que por su culpa, por todo lo que nos ha hecho, mi hija estuvo a punto de matarse. Desgraciado infeliz. Me las voy a pagar todas. Qué bueno que viniste a tu casa. Vaya, por lo menos lo notaste. Porque, digo, como estás tan ocupado con tu obra, todavía tienes muchos ensayos de besos y así. ¿Por qué no me vas a decir que ese beso fue actuado, Gonzalo? Respeta mi trabajo. Tú respétame a mí. A ver, Elena, que solo es un personaje, solo es eso. Mira, Gonzalo, yo no soy tonta, ¿eh? Yo sé lo que Bárbara está haciendo. ¿Ves cómo está paranoica? Además, deja de meterte en problemas. Basta ya, Elena. ¿Problemas? Sí, ya me contó mi madre lo de la golpiza. ¿Qué golpiza, Gonzalo? A ver. Sí, sí, que tu tía, la gata, aprovecha toda esta situación para echar la patada. No, las cosas no fueron así, ¿eh? ¿Ah, no? ¿Cómo fueron? Pues muy diferentes. Mira, Gonzalo, mi tía es una persona explosiva, sí, pero es buena persona, ¿eh? Y tu mamá también es explosiva, eso es todo, se juntaron y... No, ningún fue. Fue así, que se me ha venido encima con un jarrón que me quería romper la cabeza. Hombre, casi me robé el bolso, como te digo. Y ha sido terrible porque yo he tenido que correr y ver cómo diablos salgo de ese lugar. De locos, hijo, de locos. Una violencia que no te cuento. O lo vas a negar. Elena. Hijo, que así fue, créeme. De casualidad, ¿ya te había dicho gracias por defenderme? Pues, la verdad, sí, 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 ya lo habías hecho. ¿Y lo puedo volver a hacer? Gracias, de verdad, Alejandro, nunca nadie me había defendido. Bueno, seguramente no te habías metido antes en ningún problema de este tipo. Marlene, defenderte era lo que a mí me correspondía hacer. A mí este tipo de cosas me molestan mucho. Las mujeres como tú tienen que ser admiradas, tienen que ser respetadas. En serio, no tienes nada que agradecerme. Eres el hombre más modesto que he conocido. Y me encanta. Me voy. Gracias. De nada. Elena, no puedo creer que dejases que pasara eso. Bueno, lo que pasa es que estaba tan entretenida viendo cómo se rompían. ¡Gonzalo, por favor! ¿Sí? Obviamente fui por ayuda, solamente que tardaron los vecinos en llegar. Eso es todo. Es que esa tía es una salvaje. ¡Una salvaje! Ya, entendi. Te lo juro que lo vi yo, lo sufrí yo. Elena, por favor, cuéntame cómo pasó. ¿Qué? No, 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 Gonzalo. Por favor, que te lo cuente tu madre. Que ella sí que no rompe un plato, ¿verdad? Cuéntale, señora. Por favor, cuéntale. Todos los detalles. ¿Quieres todos los detalles? Sí, mamá. Pues siéntate, que es largo. Mira, yo he llegado y he tocado el timbre. Elena, quiero hablar contigo. Buenas tardes, don Mauricio, soy su casero. Pasé por la renta y no lo encontré. Espero ya me la tenga lista. Paso mañana. Hasta luego. Buenas tardes. le hablamos del banco para recordarle que tiene un saldo vencido en su cuenta de la tarjeta de crédito. Favor de realizar su pago a la brevedad para seguir gozando de los beneficios de su tarjeta de crédito. Gracias. ¿Ya se es muy bien? Ya. ¿Cómo? Sigues preocupada por Mauricio, ¿verdad? Pues sí, tía. No me gusta que esté solo así como está. Pero no quiere estar ni conmigo. Bueno, tienes que entenderlo. Es un momento muy difícil, es una crisis. Su futuro está en duda. Lo entiendo, tía. Y trato de decirle todo lo que él me decía a mí cuando yo estaba mal. Yo quiero que confíe en mí, pero no me gusta que me trate como si yo tuviera la culpa de lo que le está pasando. Tranquila, amor. Ven, concéntrate en otra cosa. No, no puedo estar tranquila. ¿Sabes? Me da mucha tristeza que no nos podamos comunicar, que no nos entendemos. Acabábamos hablar de esto y ya estamos peleando otra vez por lo mismo. Y mira, yo tampoco tengo una vida increíble y estoy en un parque de diversiones. Yo también de repente tengo ganas de ser una niña normal. Eres normal, mi amor. Un poco más loca, malgeniuda y hiperactiva. Tía, ¿es en serio? Pero eres normal, es en serio. Eres normal. No tengo ganas de repente de hacer cosas de niñas de mi edad. De salir, de tener un novio y pasármela bien. No quiero estar peleando todo el tiempo. No. Pues sí, sí hay una manera de que se arreglen todos los problemas, Gonzalo. Y es que tú dejes la obra de teatro. ¿Me estás pidiendo que deje la actuación? No, te estoy pidiendo que dejes la obra de teatro, que es muy diferente. Elena, es que no puedo creer que no me apoyes en mis sueños. O sea, en mi futuro. Cada vez que subes en escenario, triunfo. Cada vez que te subes a ese escenario, te besas con Bárbara. Gonzalo, yo te estoy pidiendo que hagas algo por nosotros. Eso es todo. Yo siempre te he apoyado en todo. Pero no te comportes como una niña. Es que eso no es un berrinche, Gonzalo. Te estoy pidiendo que me des mi lugar como tu mujer, como tu esposa. Claro, es que tú no lo ves. Tú no lo ves porque eres muy inocente. Inocente. Sí, por no decir otra cosa y bien que me entendiste. Bárbara lo que quiere es separarnos. Pero que... No, que lo está logrando. Eso es lo más triste de todo, que lo está logrando. No, no lo va a lograr. Y lo siento, pero yo esa obra no la voy a dejar. O sea, creo que esto se puede arreglar de otra forma, de otra manera. No lo vas a dejar. ¿Mmm? Pues sí, si hay otra manera de que se arregle esto, Gonzalo. ¿Cómo? Con el divorcio. Si tú no dejas esa obra de teatro, quiero el divorcio. ¿Qué? ¿Ester? ¿Qué le pasó? ¡Joven! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasó? Tengo que proteger a mi hija. No sé ni qué decirte. Es que me pongo a pensar y... ¿Por qué la vida se ha ensañado tanto contigo? Todo esto es muy difícil. Tú no te lo mereces. Yo tampoco lo sé, Coco. Por más que pienso, no logro entenderlo. Y te juro que a veces quisiera irme lejos, olvidarme de todo y de todos, porque duele. ¿Y cómo duele? ¿Sabes? Alejandro tiene razón. Justo tiene que pagar lo que ha hecho. Tengo que detenerlo, porque su próximo blanco puede ser mi hija, Esther. Ah, voy por mi bolsero. ¡No! 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 Un poquito de canela, a ver Papitas, papitas, papitas Me falta algo, ¿qué me falta? Permiso Sí, ¿qué pasa? Este, la premiación, ¿cuándo? ¿Es ahora? La premiación es inmediatamente después Sí, obviamente, claro Yo los voy, yo los... ¿Qué te pasa? Obvio, lamenta El divorcio, o sea, ¿estás loca? O sea, ¿tú crees que eso es lo que nos merecemos los dos? O sea, ¿qué quieres? ¿Tirarnos toda la basura? Ah, ¿qué pasa? Que como eso es lo que hace siempre tu familia Por lo menos en mi familia, Gonzalo La gente no se aparece hasta en la sopa Como en la tuya, ¿eh? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, eres incapaz de dejar la obra Estás siendo muy egoísta Prefieres eso, prefieres eso A darte nuestro lugar, ¿sí? O sea que... No, no, es que lo que pasa Es que si te das tu lugar a ti Pero también se lo das a tu mamá, claro Es eso, o sea, que estás celosa Claro que estoy celosa, Gonzalo ¡Por supuesto que estoy celosa! Pero la pregunta aquí es ¿Hay razón para que yo me sienta celosa? Yo creo que sí, ¿eh? Claro que no ¿Y sabes lo que pasa? Que lo que estás es influenciada por tu tía Gata ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que tú estás influenciada por tu madre, Pepa ¿Mm? Pero no te preocupes, Gonzalo No te preocupes Yo en verdad ya no te voy a estorbar Solo te voy a pedir que cuando venga Bárbara Por favor, que no use mis cosas, ¿sí? Porque tiene la manía de robarse lo que no es suyo No, Elena, espera un momento Suéltame, déjame pasar Pero espera tú ¡Eh, Gonzalo! ¡Reacciona, Elena! ¡Reacciona, Elena! ¡Eh, Elena, espera! ¡Ena, perdón! ¡Ena, perdón! ¡Ena, perdón! ¡Ena, perdón! ¡Ena, perdón! ¿Ven lo que conseguiste? ¿Estás tranquila? Gracias, mamá Listo, Coco, ahora sí, vámonos Me da tanta tristeza que estés perdiendo todo Esto, Coco, solo son cosas materiales Esto no importa Lo hice una vez Y lo voy a volver a hacer Adiós, casa Espero que algún día te conviertas en un verdadero hogar Te lo deseo de todo corazón ¡Ay! Cómo tengo ropa ¡Ya va! ¡Ya va! Hola Hola ¿Sí? ¿Ester? ¿Tú quién eres? Alejandro ¿Alejandro? ¡Ah! 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 ¿Tú eres Alejandro? ¿Me lo suponía? Eh, perdón, pero yo, yo, yo a ti no te conozco ¿Tú, tú quién eres? No, quién yo soy, no importa Yo puedo ser X Aquí lo importante es que estoy para defender A Esther de cualquier persona que le quiera hacer daño Principalmente De ti Ay, vas a ver cómo vas a dormir con este té Gracias Te vas a sentir más tranquila Oye, por cierto, el necio de Mauricio ya te pagó lo del taxi Pobrecito Como dicen en nuestro rancho Al perro más flaco se le cargan las pulgas Terco Necio, pero pegado ¿Habla con él? No, tía, ¿ahorita para qué? Para pelear otra vez Lo que menos quiere es verme, seguro Luego que se calme un poquito ¿Recuerdas ese tú? Yo me encargo de eso ¿El otro? Sí Sí ¿Y el pimiento? Zafo Zafo, ya sé que zafas Mi amor No, no, no ¿Ahora qué te pasó? No, no Me voy a separar de Gonzalo Ay Dios mío, pero ¿Qué es lo que está pasando entre las Mendoza? ¿Por qué las relaciones tienen que ser tan difíciles? Explícanme por qué Ah, porque si no, no serían relaciones, hombre Bueno, ya, ya saquen a su mujer No, 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 viene por otra tunda Eso es lo que quiere Ah, no, no, faltaba más No quiero que os enfadéis No Vengo a arreglar las cosas como se debe Con alcurnia Como a la mexicana Caga, ahí está Ya Tanto dinero Qué maravilla Es cierto que el dinero no hace la felicidad Pero Qué bien se siente tenerlo Es una lástima Que Emperatriz sea tan obstinada Ya debería dejar de reírme solo Me siento loco Agustina Agustina ¿Dónde estás? Ay, mi hijincita Esto que pasó es algo terrible El don Justo mató a ese hombre Lo mató Por favor, apiádate de su alma Para que tú seas su consuelo Y pueda olvidar el infierno Que justo le hizo vivir Ayuda ¡Ayuda! ¡Ayuda! Mira, X O como te llames, ¿sí? Yo no he venido a discutir Ni mucho menos hacerle daño a Esther Me enteré de lo que pasó Yo soy preocupado por ella Así que quiero verla Pues hasta donde yo tengo entendido Ella no te quiere ver a ti Ajá ¿Sabes qué? Esta situación no da para juegos ¿Dónde está? ¿Descansando? Pues voy a verla Y ni tú ni nadie me lo va a impedir Ah, a ver Espérame un segundo Espérame Mira, lo que te voy a decir No es nada personal Pero no creo que sea algún O sea, un buen momento Para que vayas a verla Cuando te digo que necesito verla Es porque necesito verla ¿Me oyes? Nico Déjalo entrar Pero Mira, yo te agradezco mucho Todo lo que has hecho Pero Ya te puedes ir Pero Esther ¿Y la cena? Ya preparé la cena O sea, no íbamos a cenar Voy a estar bien En serio Me voy Ávila Ávila Ya Me voy Me pongo tu delantal Me he hecho la rita ¿Segura? Me voy Permiso 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 ¿Por qué lo hiciste? ¿Fue Por emperatriz? No, Alejandro No fue por emperatriz Fue por ti ¿Mamá? 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 Tal vez salió Puede ser Qué extraño, Coco Qué extraño se siente Regresar a vivir a esta casa Después de tantos años Por favor, Esther No me digas eso Esa es la respuesta No, tú sabes bien Que esa no es la verdad Estás confundida, Esther Y ese ha sido tu problema Durante toda tu vida Lo único que has hecho Es ver la vida Desde tu propia óptica Desde la burbuja En la que sigues viviendo, Esther Yo lo único que quería Era morirme Para dejar de sentir esto Pues muy mal hecho Nunca debiste atentar Contra tu propia vida Ni por mí Ni por nadie Pero es que yo Si no voy a estar contigo No quiero estar con nadie Alejandro No quiero vivir Yo no sé cómo decírtelo, ¿sabes? Cómo hacerte entender Que una vida conmigo Tampoco vas a vivir Es que yo te amo ¿Sabes? Quisiera entrar en tus pensamientos Para hacerte ver Que estás tan equivocada conmigo Esto es lo que sientes por mí No es amor Desde niña me vienes idealizando Yo solamente he querido Protegerte Y tú has visto en mí Cosas que no son, Esther Por Dios En tu mente Y en tu corazón Construiste un hombre Un ideal de hombre Que yo no soy Pero es que yo no te idealicé Tú existes, Alejandro Sí, pero mis sentimientos No te pertenecen Mi amor No te pertenece Esther, estoy seguro Que un día vas a encontrar Ese hombre que sí te pertenezca Y que sí te ame de verdad Alguien real No es ideal Que desde niña Le pusiste mis ojos Mi luz Mi rostro Un día vaya a ver A ti el verdadero amor Que tú te mereces, Esther Es que tú eres ese hombre Alejandro, ¿qué pasó? ¿Tú me querías? Sí, te quería Te quería y te sigo queriendo Pero un amor Un amor distinto Ese era un amor Que tú desde niña Lo empezaste a confundir ¿Me estás diciendo Que desde niña Yo me inventé una mentira? No Te estoy diciendo Que desde niña Tú has vivido Confundida conmigo Yo te quiero Pues si quieres Puedes venir a mi casa Unos días Gracias, Coco Pero no Sabes, el pasado No me va a ganar la partida No Tengo que confrontarlo Solo viéndolo de frente Voy a encontrar La manera de que se cabe Tanto dolor Ay, pero ¿Cuántas veces tendremos Que volver a empezar? ¿Eh? ¿Cuántas? Las veces que sean necesarias Tal vez Ya nos quitaron todo Pero justo de real Jamás nos podrá arrancar Lo más importante La fe Que es la certeza De lo que no se ve Y si se espera Y eso es mucho Te lo aseguro Por eso vamos a levantarnos Vamos a resurgir Del mismo polvo Ay, amiga Puedes irte a descansar Voy a estar bien No te preocupes ¿Sí? Bueno Pero si se te ofrece algo ¿Me llamas? Claro que sí ¿Necesitas algo? Ah, sí Por favor, réntame un auto Si es posible De al mismo modelo Que tenía A tu nombre Sí, claro Sí Claro, no te preocupes Gracias, Coco Que descanses Tú también ¿Qué quieres? ¿Y mi mamá? Está ocupada ¿Qué quieres? Darle este dibujo Que le hice en la escuela A ver Dámelo Yo se lo doy Ya vete Mira Toma este dinero Y vete a comprar unos dulces No regreses Hasta que se haga de noche ¿Me entendiste? ¿Ya? Esther, hija mía No quiero que sientas La ausencia de tu madre Que yo sentí cuando era niña No quiero, hija mía No quiero Y yo también te quiero Pero de otra forma, Esther Créeme que me duele verte así Pero la realidad es esta Mi amor por ti Es un amor distinto Cuando me necesites Ahí voy a estar Toda la vida Para ti, Esther Pero como un amigo Por Dios Vine porque quería ver Que estuvieras bien Pero por favor Te ruego que no vuelvas a pensar En hacer una locura como esa Por Dios santo Esther, vive Vive, vive Busca tu felicidad Yo sé que la vas a encontrar Con alguien Y créeme Ese día Ese día que lo hagas Yo voy a estar muy feliz por ti Alejandro No te vayas Te necesito Verba no te hace bien, Esther Y no creo que sea bueno Que tú y yo Nos sigamos viendo por ahora Espero que algún día Entiendas que todo esto Lo hago por tu vida Adiós, Esther Alejandro Si te vas Yo te juro que esta vez Sí me mato Ay, qué nervios Ay, Dios mío Debe haber guardado todo ahí en la cuenta Como me atreví Mamá Ah, hija ¿De dónde sacaste ese dinero, mamá? Más ¿De qué te vas Y me Cuidado Basta No 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 CC por Antarctica Films Argentina